Hola amigos, esta semana vamos a hacer una receta super fácil y bueno, que nos va a quedar estupenda. Vamos a hacer unos burritos de pollo guisados y le vamos a dar a la salsa dos toques especiales, vino tinto y unas ciruelas pasas sin pepitas. Así que os voy a contar lo que vamos a usar. Vamos a hacer un buen sofrito, para el cual vamos a utilizar cebolla, pimiento verde, pimiento rojo y puerro. Bueno, luego vamos a aderezar el pollo con sal, que no se me ha olvidado. Aquí tengo pimienta negra, nuez moscada y un poquito de jengibre. Vamos a usar aceite de oliva virgen extra, como siempre. Aquí tengo un caldito que he hecho de verduras y con unos huesitos de pollo. Tomate frito casero, lo que os digo, unas 8 o 10 ciruelas pasas. Y con todo y eso, y los dos muros de pollo, nos vamos a poner ahora mismo a preparar una cosa, que si la vamos a hacer en media horita, y que bueno, nos va a quedar de chuparnos los dedos. Así que os acerco a la cámara y vamos viendo. Lo voy a alisar en la cocó, se puede hacer una sartén, una cazuela, pero bueno, ya sabéis que yo como me gustan los cachivaches, lo voy a hacer en la cocó. Así que lo que os comento, cámara más cerca y vamos viendo, que tenemos que preparar el sofrito y lo primero que vamos a hacer es sellar el pollo y dólarle un poquito. Bueno, lo que os digo, vamos a poner la cocó y vamos a echar un buen chorro de aceite de oliva y vamos a dejar ahí que vaya calentando, que la cocó lo que tiene es que tarda en calentar y luego tarda en enfriar. Vamos a coger los dos muros de pollo y los vamos a partir, no mucho, pero bueno, vamos a partirlos un poco. Bueno, tenemos aquí, le vamos a echar sal, bien sazonadito. Ahora le vamos a echar pimienta, que vamos a moler, que esté bien fresca. Cualquier día me compro un molinillo de esos más así, pero de momento me arreglo con este. Le vamos a echar un poquitín de nuez moscada, que le da muy buen sabor a todos los... a toda la carne y a la bechamel. Y una gotina de jengibre en pollo. Así. Y lo vamos a remover bien, para que quede bien impregnado. Y en cuanto se caliente el aceite, lo vamos a tostar un poco. Mientras que esperamos a que se caliente el aceite, vamos a ir preparando las verduras para el sofrito. Vamos a picar la cebolla. Media cebolla voy a poner. Aquí tenemos el pimiento verde bien lavadito. Vamos a partir un trozo. Tendemos así. Y también vamos a hacer unos cachitos pequeñitos. Como es poquito, poca cantidad, no voy a poner mucha salsa. Porque nos queda buenísima y luego nos vale con un arroz o con cualquier cosa. Pero bueno, vamos a hacer lo que os digo. Media cebolla, medio pimentito verde. También un trozo de pimiento rojo. Lo mismo, bien lavadito. Ya vimos ahí el aceite calentito. Vamos a echar el pollo que se vaya sofriendo. Aquí tenemos el pimentito rojo. Y ahora aquí tenemos el pollo. Ahí va. Vamos a ver cómo va nuestro pollo. Que vaya ahí. Que hasta luego tomaremos unas 5 minutos más o menos. Cuando se termine de cebolla, el pollo lo vamos a sacar en el aceite de aves. Bueno, ya hemos soncrito el pollo. Y ahora lo vamos a sacar aquí a un plato. Vamos a bajar un poquito el fuego. Y en ese aceite vamos a echar la cebolla. El pimiento. Y el pollo. Todo junto. Y lo vamos a remover. Bajamos un poco el fuego porque queremos que se coche, no que se nos corre. Y a esto le vamos a echar un poco de sal para que sube. Y lo vamos a dejar ahí. A poquito dentro. Unos 10 minutos. Una vez pasados esos 10 minutos, volvemos a echar el pollo. Y echamos un buen chorro de vino tinto. Y dejamos ahí que se va a poner el alcohol. Unos 3 minutos, no solo. Pasados esos 3 minutos que ya el alcohol se ha evaporado, vamos a echar 3 cucharadas de tomate frito casero, que tenía por ahí hecho. Removemos bien. Y después de añadir el tomate y de mezclar un poco bien, vamos a cubrirlo con el caldito que tenemos aquí. De verduritas y un poquito de huesos de pollo, mismo de limpiar los muslos. Cubrimos. Yo le he echado medio litro, pero vamos. Y esto lo vamos a tapar y lo vamos a dejar que se cocine durante 20 minutos. A los 20 minutos lo vamos a abrir, vamos... Ahí, vamos a echar pocos a lo primero, que luego se me olvida. A los 20 minutos lo vamos a abrir y le añadimos las pasas. Las ciruelas pasas que tenemos aquí y lo dejamos otros 5 minutos más o menos. Así que lo que os digo, ahora tapar y paciencia, que necesitamos por lo menos 20 minutos. A fuego medio, tapamos y que se vaya haciendo. Bueno, lo hemos tenido ahí 20 minutos y ahora vamos a echar las ciruelas y lo vamos a dejar otros 5 minutos. Para que coja bien el saborcito. 5 o 6, ahí sin problema y sin prisa. Tapamos y dejamos ahí. Bueno, han pasado los 5 o 6 minutillos. Aquí tengo una espatita chip que he puesto para decorar el plato. Y ahora vamos a sacar el pollo, porque vamos a pasar la salsa. Se puede dejar sin pasar, pero la vamos a pasar. Y vamos a sacar también las ciruelas, porque las ciruelas no las vamos a pasar. Las vamos a dejar enteras. Solo vamos a pasar una. Así que vamos a pescar todas las demás, para añadirlas luego. Bueno, hemos pasado la salsa que tenemos aquí. Vamos a volver a meter el pollo dentro. Vamos a volver a añadir las ciruelas. Le damos un hervorcillo y procedemos a emplatar. Vamos a coger un poquito de salsa y vamos a echar en el culo el plato. Vamos a poner encima, vamos a coger un muslo. Vamos a coger unas ciruelas. Y aquí tenemos nuestros muslitos de pollo, con la salsita de ciruelas y una espadadita chip. Espero que os guste y la próxima semana otra receta. Ya sabéis, apuntaros al canal de Youtube, que cuanto más seguidores tengamos, mejor, más fácil.